El autoexamen mensual le permitirá conocer sus mamas y detectar algún signo de alerta, endurecimiento, modificación en la piel y el pezón, secreciones espontáneas, cindiduras, cambio de tamaño y forma. El autoexamen de los senos se divide en dos partes. Puede hacerlo de pie o preferiblemente acostado, con los codos en tres posiciones, al lado del cuerpo, en la cintura o detrás del cuello. Se coloca frente al espejo y revisa toda el área de sus mamas hasta sus axilas. También puede palpar de abajo hacia arriba o desde debajo de la clavícula hasta la última costilla. Acostada colocará una de las manos detrás del cuello y con la mano contraria se palpará toda el área de la mama y la axila. Use las yemas de los dedos índice, medio y anular y muévalas de forma circular, pasando por el centro del pecho o de manera inversa, desde la periferia de la mama hasta el pezón y luego desde la misma manera en la axila. Ejerza un nivel de presión constante y al terminar haga lo mismo con la mama contraria. Yo me uno a la lucha contra el cáncer de mama. ¿Y tú?